Bueno, Jacobo, enhorabuena por esta victoria. No es récord porque se colocaba bola, pero desde el 1.78 que se varía de 15 de 166 golpes, tú estés 65. Bueno, ¿cómo te sientes? Muy contento, muchas gracias. Bueno, ha sido un día muy bueno en el que sobre todo los últimos 9 han sido increíbles, ¿sabes? Pues los segundos 9 han sido, me ha salido prácticamente todo y los hoyos que fallaba el green, pues era capaz de recuperar, he pateado muy bien y nada, muy contento, la verdad. ¿Cómo se hacen 65 golpes en este campo con el viento y la galerna que hacía, sobre todo en los hoyos? Sí, pues ha sido complicado, ha hecho bastante viento y bueno, he sido capaz de aguantar los primeros 9 hoyos bajo par. He hecho menos una, he empezado con bogey al 1, que estaba durísimo, pero luego he hecho un par de verdis al 3 y al 5. Y bueno, lo que te digo, ya a partir del 10 he hecho un par de verdis, bueno, he hecho tres verdis 10, 12, 13, pegando buenos tiros. Y a partir de ahí ya pues he estado más tranquilo, he sabido manejar bien la situación y bueno, he pegado buenos golpes. Y al final, metiendo el par largo del 18 ya ha sido el colofón. Este año llevas alguna victoria en el circuito de Madrid, creo, y con esto ¿cuál sería el número de victorias que llevas este año? No, esta sería la segunda. Gané en Retamares, sí, y esta sería la segunda, sí. Bueno, un buen año entonces, ¿no? Si tienes planes para el futuro, presentarte a una escuela, seguir en el circuito, ¿cómo? Sí, bueno, tengo algunos torneos del Challenge en los que voy a jugar hasta final de año y bueno, espero que me salgan ahí las cosas y poder jugar bien y sacar algo de categoría para el año que viene. Y bueno, además de eso pues intentaré jugar todo lo que pueda el circuito nacional y jugaré la escuela, no sé dónde aún, pero seguro que jugaré la de Europa. Bueno, todos tus compañeros han quedado para tratar de adorabuena, bueno, algunos otros han tenido que viajar, evidentemente. ¿Cómo ha sido jugar con ellos aquí en este campo en Neguri? ¿Algunas experiencias? ¿Te han dicho algo? Bien, la verdad es que es un sitio increíble, yo no había tenido la oportunidad de jugar antes aquí y sí que es un campo que me parece precioso y es un gran campo. Yo creo que todos estamos encantados de que el club nos haya cedido, nos haya dado la oportunidad de competir aquí. Y bueno, pues nada, muy contento y espero que el club, que el circuito siga para adelante con esta participación que estamos teniendo tan alta. ¿Qué le dirías a los compañeros o a los nuevos pros o a los neopros que se están buscando un poco el segundo punto profesional para que se apunten a jugar este circuito? Bueno, creo que ahora mismo es la única oportunidad de poder competir en ámbito nacional si no tienes una categoría superior en un circuito europeo, así que es una muy buena oportunidad para empezar a rodarte y empezar a ver cuáles son tu nivel dentro de los profesionales españoles. Y bueno, creo que ya lo estáis viendo, estamos jugando muy buenos campos, están habiendo muy buenos resultados, así que creo que es una muy buena experiencia. ¿A quién le dedicas la Copa? ¿A quién especialmente? No sé, pues a todos los que me han apoyado desde el principio, desde que me pasé a profesional. Pues la Federación Española, la Federación de Madrid y mi club, el RACE. Luego pues nada, a mi familia, a mis amigos y nada más. Pues enhorabuena a Jacobo y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.